¿Cómo se puede desarrollar un detector de contenidos falsos? El detector de odio que hicimos en Stop Hate, que es un proyecto además equivalente porque también lo hicimos con financiación del TQE, evidentemente eso luego nos ha dado pie a muchos otros trabajos. Lo hemos aplicado en proyectos como FARC, lo hemos aplicado en Hummingbird. Entonces ha dado, digamos, mucho fruto. Pero claro, desarrollar un detector de odio es en comparación sencillo. El odio es una categoría en gran medida lingüística. Si digo yo odio a los musulmanes, es fácil detectarlo. Ahora, ¿es verdad que yo odio a los musulmanes? Ahí ya no entra solo una categoría lingüística, sino que tenemos que tener en cuenta factores contextuales, factores sociales que complican mucho la detección. De hecho, yo odio a los musulmanes, puede ser cierto ahora, pero si, por ejemplo, me expongo a algunas de las narrativas audiovisuales que desarrolla Juanjo o cualquiera del equipo y me convierten y ya dejo de odiar a los musulmanes, eso deja de ser verdad. Por lo tanto, deja de ser, sí, efectivamente, deja de ser verdad. Entonces, claro, aquí la detección es mucho más compleja. De hecho, eso es algo que también se ve en la propia investigación general. Hay algunos detectores semejantes, pero que no han conseguido profundizar en exceso y que los resultados han sido hasta ahora todavía desiguales. Ha habido, por ejemplo, detección de rumores. Aquí el equipo de Zubiaga, por ejemplo, ha avanzado bastante, pero claro, un rumor no es necesariamente un contenido falso. Además, esto es algo que se venía haciendo ya, digamos, antes de que la preocupación por la desinformación creciera. Ha habido mucho trabajo también la detección de patrones de difusión. De hecho, las aproximaciones más relevantes posiblemente vengan por este lado. No analizan el contenido, no analizan el lenguaje, sino que analizan cómo se difunde un cierto contenido, a través de qué procesos, a través de qué actores lo difunden, y eso es lo que les permite identificar su posible veracidad o no. Los abordajes que han utilizado, el procesamiento del lenguaje, el aprendizaje supervisado, que es el caso que hacemos aquí, son incipientes. Sí que están empezando a dar frutos, sobre todo en el contexto, como sucede habitualmente, anglosajón, pero en el marco hispanohablante y en el caso nacional español, son aún más reducidos. Entonces, ahí es donde creíamos que teníamos que llenar un vacío de conocimiento y ahí es donde entra nuestro proyecto. Vale, ¿qué vamos a mostrar aquí? Esto ya serían un poco los objetivos del proyecto. Por un lado, la detección manual de noticias falsas. Esto es un trabajo que ya estaba un poquito en marcha. Lo que hemos hecho es una aproximación basada en utilizar los contenidos que ha desmentido una agencia de verificación. En este caso, maldito bulo, aunque también originalmente en una prueba piloto que hicimos incluimos a Neutral, lo que buscábamos era tener una garantía de que estábamos efectivamente buscando y obteniendo contenidos falsos. Para eso, lo más adecuado consideramos que fue recurrir a la desinformación que habían desmentido este tipo de agencias. Ese contenido, aunque luego no era esencial para el proyecto, lo hemos analizado. Insisto, eso es lo que os va a mostrar Margarita en un momento. Para tener también un poquito de conocimiento empírico, de poder comprender algunas características de la desinformación que nos sirva a nosotros también a nivel un poquito más académico y poder sacar también algunas lecturas de ahí. Hemos hecho también una detección de fuentes de noticias falsas. Esto lo vamos a comentar un poco más en detalle luego porque es un elemento muy relevante. No solo es importante qué contenido se difunden, sino quién los está difundiendo y poder poner el foco precisamente en esas fuentes. Utilizando estos conocimientos, lo que hacemos es desarrollar y buscar esa detección de noticias falsas en textos no estructurados, digamos la aplicación automatizada de ese detector. Y no solo eso, sino que vamos a intentar, o ya está hecho, desarrollar una herramienta para el acceso a las fuentes y a la detección. Es decir, que no queremos solo desarrollar un detector para nosotros, para aplicar en nuestros artículos científicos, sino que queremos que eso se pueda trasladar a la sociedad. Es uno de los objetivos principales de las pruebas de concepto que financia AltecWeb. Y esto se logra a través de una interfaz, como se hizo también en Farm, que pone el detector en manos de la sociedad, que además pueden también editar y jugar un poco con eso. Y luego, por último, la evaluación del protótipo. Bueno, en principio, hola a todos. Yo les voy a comentar un poco sobre el método utilizado para el desarrollo del detector, que fue un análisis de contenido en lo que yo pude colaborar un poquito. En primer lugar, analizamos todos los desmentidos realizados por la página de verificación de noticias Maldito Bulo entre los años 2017 y 2022. Para poner un poco en contexto a los que no sepan de qué va la página, Maldito Bulo lo que busca es en su plataforma bases de datos, documentos, estudios o cualquier otra cuenta abierta para ver si ese contenido que se está verificando puede ser falso o engañoso. Nosotros analizamos un total de 6.339 unidades. De estas obtuvimos 4.245 válidas, quedándonos solo con los desmentidos y eliminando todo lo que fuera reportajes, contenidos repetidos, también lo que era aviso de phishing o contenidos del tipo de qué sabemos. En el año 2021 se realizó una prueba piloto con 1.072 unidades que se analizaron como parte de la asignatura de comunicación política y se realizó una prueba interjueces con el 10% de la muestra, lo cual afortunadamente resultó favorable y por lo cual se pudo adaptar el instrumento. El instrumento que utilizamos fue la plataforma Qualtrics, donde nosotros llenamos una encuesta con diversas variables que a continuación les voy a mostrar un poco. Trabajamos 4 codificadores y bueno, una vez completado el análisis pasamos a transcribir todos estos contenidos manualmente para alimentar lo que sería el modelo. Y bueno, les voy a mostrar un poco en este enlace, podemos ver un ejemplo de un desmentido que ya lo tengo aquí abierto. En este caso fue sobre un mena que fue detenido por apuñalar a su asistente social. Para comentarles un poquito sobre las variables que trabajamos, aquí también está el cuestionario. En principio lo que hacíamos era, claro, identificar el enlace, colocar la fecha también del desmentido. Por supuesto, la veracidad, si era bulo, no hay pruebas y el contexto del contenido, si se trataba de un contexto meramente español o no. En este caso, como pueden ver, bueno, se hace mención de que hay personas extranjeras, por lo cual se marca la opción que corresponda. Y también lo que sería el formato, si era textual, como por ejemplo el post de una red social, el titular de una noticia, una cadena de WhatsApp, una imagen, un video. Y bueno, si ponemos por ejemplo este ejemplo, podemos ver que acá hay lo que sería contenido textual, pero también en video, por lo cual se puede marcar también una segunda opción. Y esta parte, esta variable que fue muy importante, si hay presencia de odio y en cuáles colectivos. El colectivo podían ser personas con nacionalidades diferentes, también en situación de pobreza, con determinadas creencias religiosas, como lo ven acá. Orientaciones sexuales, en este caso serían personas con nacionalidades diferentes. Y también hubo una que salió bastante, que fue la de ideologías diferentes, cuando se refiere sobre todo a la parte política. Había muchos bulos que se trataban sobre lo que serían, sobre bulos sobre partidos, sobre políticos. Y todo eso podía generar odio en la parte de ideología. También acá podíamos indicar el tema un poco más específicamente. En este caso, bueno, como pueden ver, aquí está la, ya ha incluido el término de menas. Y finalmente también lo que sería el origen y la difusión, la variable del origen y la difusión del bulo, para indicar quién ha creado el contenido o de dónde procede y también quién lo difunde. Los cuales pueden ser, como comenté, partidos políticos, medios de comunicación, un personaje público, una empresa. Y sobre todo esto, que también solía aparecer mucho, que son las cuentas falsas, que se hacen pasar por un medio o un personaje público. Las webs que son satíricas o parodias y las personas toman ese contenido como si fuera verdadero. Y las redes sociales identificables, que también hubo unas cuantas que era posible identificar directamente porque la página permitía. Y bueno, ya la última parte del cuestionario, simplemente era identificar en qué red social se difundía la información. Todas las opciones, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Y también estaba la opción, claro, de no se podía identificar la red social porque no se mostraba directamente en la página. O si era a través de un medio de comunicación en forma de titular. Finalmente, ya luego acá estábamos por concluido el cuestionario y lo que hacíamos era pasar a transcribir estos contenidos para poder alimentar un poco lo que sería el detector. En principio, se realizaron análisis descriptivos obteniendo que el 57,5% de los desmentidos se centran exclusivamente en el contexto español y el 22,8% exclusivamente en otros países o que no tienen marco geográfico. El 40,2% tratan la temática social. Como les decía, había muchísimos desmentidos sobre delincuencia en España, sobre extranjeros. La parte social estaba también muy marcada. Incluso luego, a través de la guerra de Ucrania, también se podían contrastar algunos tuits donde la parte social estaba muy marcada. El 33,2% en política y el 20,7% en la salud. El formato más utilizado fue el texto, seguido de las imágenes y los formatos audiovisuales. Y las redes sociales más presentes fueron Twitter y Facebook. Y el 11,9% de los casos no se mencionó las redes sociales. También es importante recalcar que es posible que un contenido tuviera más de un tema al mismo tiempo, que era lo que nos sucedía. A veces un contenido podía ser político y social o social y de salud. En cuanto a los responsables de la propagación de los bulos, los principales creadores fueron los medios de comunicación y las cuentas de redes sociales identificables. En particular en Twitter y en Telegram, David también lo sabe porque estuvimos hablando bastante de eso. Habían dos cuentas que creo que eran las que más salían, una que se llama Alvice Pérez y Rafael Palacios, creo. Que eran prácticamente todos los responsables de, yo creo que más del 50% de los bulos de la página. Y bueno, eso luego también fue interesante para poder analizar ya luego esas cuentas en particular y poder sacar contenidos verdaderos que ya luego David les explicará un poco más adelante. También estaban las cuentas o webs satíricas como las principales responsables. Y como los difusores, las primeras cuentas que vemos en los medios y que dentro de los bulos totales, los mayores responsables fueron las cuentas identificables, como les venía diciendo. Ellos incluso al inicio podíamos ver que la página, primeros años, también tenía un poco más visible quiénes eran los difusores de los bulos porque tú podías mirarlo en la imagen exactamente quién lo había difundido. Luego ya más adelante ellos lo que hicieron fue cubrirlo, tacharlo, por lo cual si no era una persona conocida o una cuenta conocida, era más difícil identificar quién lo había difundido. También se obtuvo que el 47,9% de los contenidos podían utilizarse para fomentar el odio, principalmente por lo que sería la presencia de ideologías diferentes, como les venía diciendo, sobre todo en la parte política, y por racismo o xenofobia. Paralelamente también podemos mirar estos datos, aunque son del 2017 al 2022, podemos compararlos de una forma interesante con los delitos de odio registrados en 2021, en los cuales vemos que hay ciertas similitudes. Por ejemplo, se registraron mayores delitos de odio, por racismo y xenofobia, y también por orientación sexual y identidad de género. Se realizó un app de student para muestras independientes y un chi cuadrado para comparar lo que fueron los contenidos con odio y sin odio. Y se demostró que los contenidos con odio se encuentran mayormente en el formato textual e imágenes y menormente en WhatsApp y otros sistemas de mensajería. También que existe mayor presencia de temas sociales y políticos, y menos en cuanto a la salud y la ciencia. También que existe presencia de odio en Twitter y menos en WhatsApp. Y mayor presencia de los contenidos exclusivamente españoles y menos en los contenidos que no aluden a España en lo absoluto. También encontramos mayor presencia de odio en los años 2021 y 2022, y menor en 2020. Y esto puede deberse a la pandemia, pues en 2020 muchos contenidos eran sobre el inicio del COVID-19, sobre todo lo que estaba pasando. Y la atención estaba muy focalizada en ese tema. En cuanto a la distribución temporal de los desmentidos, podemos ver que en marzo de 2020 fue la fecha en que más se propagó la información falsa. Lo cual está relacionado con el inicio de la pandemia y todos los bulos que giraron en torno al COVID-19. También se hicieron pruebas a nueva de un factor y chi cuadrado para evaluar lo que serían las diferencias entre los años y la evolución temporal 2017-2022. Y se encontró mayor presencia de la temática de la salud en 2020-2021, tras haber sido marginal en los primeros años, esto evidentemente por el tema de la pandemia. Y en modo temporal, los contenidos con formato de noticia o titular también se fueron reduciendo. Decreció lo que era la presencia de periodistas en medios de comunicación, como los responsables de la difusión de los bulos, para dar paso a lo que serían los formatos audiovisuales. Esto está muy relacionado también con la llegada de TikTok y estos formatos donde son meramente de video. Y se diversificó también lo que serían los responsables de los desmentidos. TikTok y Telegram aparecen ya en el año 2021 por primera vez y en 2022 están en un 5% y 8% de los desmentidos respectivamente. Y también crecen los contenidos de los que se desconocen los responsables exactos. Como les comenté, los primeros años la página solía mostrar el nombre de la cuenta, pero más adelante lo borraban o lo cubrían esa información, por lo cual ya ahí no podíamos verificarlo exactamente porque no eran personas anónimas o cuentas que incluso ya no existían. En 2022 también vimos que hay una mayor presencia de contenidos internacionales y muchísimos desmentidos en torno a la guerra de Ucrania y sus líderes políticos. De hecho, esta codificación que hemos estado trabajando últimamente, David y yo, que ya es más de hacia el año 2022, prácticamente todos los contenidos y todos los desmentidos giran en torno al conflicto de Ucrania, Rusia, el presidente de Ucrania y todo el conflicto también político y mediático que hay detrás. Hay una serie de cuentas y de medios que son particularmente problemáticos. Aquí tenemos un listado de aquellos que aparecen al menos en 10 ocasiones como responsables de la creación o de la difusión de contenidos falsos. Naturalmente no son todos, hay muchos más. Cuanto menor es la frecuencia, más cantidad de cuentas aparecen, claro. Y evidentemente el hecho de que una cuenta aparezca aquí no quiere decir que al mismo tiempo no haya compartido otros contenidos, que simplemente a lo mejor no han aparecido reflejados en el desmentir, ¿vale? Pero esto sí que es, digamos, el mínimo de contenidos falsos compartidos o creados de los que tenemos constancia. ¿Qué es lo principal que vemos aquí? Bueno, hay una cuenta que destaca sobre las demás, que es Mediterráneo Digital, que es un pseudo medio que posiblemente conozcáis no solo difunde gran cantidad de bulos, sino que además en la mayoría de ellos hay una presencia de odio muy importante a todo tipo de colectivos. Es un medio de ultraderecha bastante radical. Es un modelo bastante semejante al que podemos encontrar en otros, como puede ser alerta digital, caso aislado, periodista digital, hay más por aquí el diestro, hay varios de ese tipo, ¿vale? Son páginas que realmente no podemos considerar medios de comunicación, aunque tengan esa apariencia. El término más habitual en estos casos suele ser pseudomedios, que por lo general están asociados a visiones de extrema derecha. Tenemos algunas cuentas de personas, de pseudoperiodistas que llamaríamos, Alvise Pérez, que lo mencionó Margarita, es el caso más claro, originalmente era muy activo en Twitter, en los últimos años se ha pasado más hacia Telegram. Y luego también lo mencionó Margarita Rafael Palacios, es una cuenta de Telegram, es un caso también bastante particular y bastante interesante, porque es un tipo de cuenta que no simplemente difunde bulos, bueno, sobre casos concretos, sobre el ejemplo, por ejemplo, que hemos visto. Menas que atacan a no sé quién. Es principalmente difusor de teorías de la conspiración. Tenemos que tener en cuenta que España en ese sentido no es tan problemática como otros países. Las teorías de la conspiración no están tan extendidas, aunque evidentemente son preocupantes, ¿no? Pero no están tan generalizadas como en otros países. Un ejemplo de esto es el hecho de que, en términos de vacunación, en España no hubo una cantidad de narrativas antivacunas tan fuerte como en otros casos. Los chemtrails, por ejemplo, que ahora están poniéndose de moda, esas estelas en las estelas de condensación de los aviones, que ahora hay teorías que acusan que son las que producen la sequía. Bueno, eso en España está adquiriendo fuerza ahora, pero hay otros contextos en los que eso lleva siendo una teoría muy extendida durante mucho tiempo. Entonces, este tipo de teorías que, insisto, en España no están tan extendidas, uno de sus principales actores es Rafael Palacios. Luego hay otros medios, que son medios establecidos, que nos gustarán más o menos, pero que son medios en general fiables. Por ejemplo, El Mundo, La Sexta, ABC, La Vanguardia, El Español, Antena 3, El País está un poquito más abajo. Son medios que, el hecho de que compartan una información falsa, no siempre obedece a los mismos criterios que otros, como pueden ser eso, Mediterráneo Digital o Pseudomedios semejantes. En su caso se debe principalmente a errores. Evidentemente sus sesgos y sus ideologías influyen mucho, pero lo más habitual en estos casos es que se deba a errores, a unas malas prácticas periodísticas, que también son problemáticas, pero que no son exactamente el proceso de difusión de desinformación que estamos hablando en el resto de casos. El hecho de que estén presentes es importante porque los criterios que sigue la agencia de verificación para desmentir un contenido es su peligrosidad, su capacidad de dar lugar a conflictos, el hecho de que desmientan tantos contenidos de odio va en esta línea, y también viralidad, su capacidad para extenderse. Evidentemente, que el mundo o que el país digan algo, aunque no lo hagan intencionadamente, aunque sea un error, su extensión y su capacidad de influir en tantas personas como medios de comunicación establecidos es importante y es el motivo por el que están tan presentes. No quiere decir que el mundo, por ejemplo, sea más problemático que caso aislado. Caso aislado es una web, claramente, que está diseñada para difundir desinformación. Pero el hecho de que el mundo tenga una audiencia mayor puede hacer que esté más presente en los desmentidos. Y luego, aquí solo vemos uno, Vox, qué sorpresa, pero es frecuente que haya partidos políticos. El patrón es un poco el mismo. El hecho de que tengan tanta audiencia y que puedan difundir ciertos contenidos hace que la agencia de verificación desmienta con tanta frecuencia a los partidos políticos. Entramos aquí ahora ya en el proceso, digamos, de desarrollo del detector. Una vez que hemos identificado las cuentas y los contenidos, tenemos que empezar a trabajar en ese detector. La primera parte, transcribir esos contenidos. Hemos transcrito solo los que tienen formato tweet o titular, porque nuestro detector tiene, digamos, dos herramientas. Por un lado, para los tweets y por otro lado, para los titulares. Todo lo que proceda de otro tipo de redes no nos interesa. No nos interesa en este caso. Naturalmente puede ser problemático también, claro. Pero tenemos que poner el diseño y el foco en algún lugar y en este caso lo hemos hecho. Por un lado con los tweets y por otro lado con los titulares. Se hizo la transcripción de todos ellos. Los contenidos falsos eran relativamente sencillos. Nos íbamos a los ejemplos que ha mostrado Margarita. Cogemos ese texto y lo transcribimos. Por lo general, esto era un proceso manual, porque no podíamos utilizar lectores de pantalla ni de imágenes, dado que en muchos casos había textos que, por ejemplo, se sobreimprimía la palabra bulo. Entonces, en muchos casos tenías que hacer un proceso de detección mucho más manual de qué es lo que ponía exactamente. Además, tenemos que tener cuidado de transcribir los textos exactamente como estaban, incluyendo faltas de ortografía, incoherencias, etcétera, porque eso puede ser un elemento lingüístico que nos ayude, o que ayude al modelo, a detectar la falsedad. Ese proceso era extenso, pero aún más extenso es el proceso de transcripción de los contenidos verdaderos. Porque no vale con ir a un medio, a el país, a un medio que consideremos fiable y descargar todo. Necesitamos contenidos lo más cercanos posible a esas cuentas que hemos identificado. Para que el proceso de distinción no se centre exclusivamente en... Claro, es que aquí a lo mejor estamos distinguiendo. Si cogemos todos los contenidos del país frente a contenidos de otro tipo de medios, a lo mejor la distinción no se da entre verdadero y falso, sino que es el propio estilo más periodístico, más profesional del medio establecido frente a unos contenidos más sesgados, de peor calidad, que no necesariamente implican esa distinción entre falsedad y veracidad. Por lo tanto, teníamos que ir controlando cada uno de los medios, cada uno de los contenidos, y luego, a su vez, verificar que esos contenidos son verdaderos. Y cuando entras a la página de Mediterráneo Digital y buscas contenidos que de verdad sean verdaderos, es complicado. Porque ese proceso de transversación, de manipulación que hacen, hace que muchos contenidos, aunque puedan ser medianamente verdaderos, sea muy difícil identificarlos. Por lo tanto, el proceso de verificación que tuvimos que hacer también fue muy intenso y eso ha hecho que la cantidad de tweets y de titulares verdaderos que tengamos, como se ve ahí, es mucho más reducida. Y todavía estamos intentando conseguir algunos contenidos más de aquí al final de mes, cuando tengamos que entregar el detector, a ver si lo podemos mejorar. ¿Cómo hemos desarrollado el modelo? Desde una perspectiva más técnica. Lo que utilizamos son el tipo de aproximaciones que hemos hecho en trabajos pasados. Estamos trabajando con modelos de procesamiento de lenguaje natural. En este caso, utilizamos algoritmos de aprendizaje profundo y, en concreto, redes neuronales recurrentes. ¿Qué hicimos ahí? Un proceso de evaluación. Utilizamos aquí los parámetros más habituales. Es moderadamente satisfactoria. Todavía tiene unas limitaciones importantes, pero bueno, ya tenemos algunos resultados un poquito interesantes. Si os fijáis en loss, en la pérdida, tanto en titulares como en tweets, veréis que en tweets la pérdida es muy fuerte. Esto se debe a lo que os mostraba antes. Estos tweets verdaderos solo tenemos 279 y eso es lo que hace que la pérdida sea muy fuerte porque está muy desequilibrado. Tenemos 3.300 falsos y 279 verdaderos. Entonces, esa falta de equilibrio es lo que nos lleva a una pérdida tan importante en los tweets. No obstante, luego funciona bastante bien. La capacidad predictiva es relativamente buena. Es un poquito peor en el caso de los titulares, aunque aquí, por suerte, la pérdida es menor. Y luego, finalmente, lo que hemos hecho es pasar esto a una interfaz con la que pueda trabajar la ciudadanía. Quien quiera utilizarlo, un medio de comunicación, una persona que ha visto un contenido y quiere evaluar si eso es verdadero o falso. La interfaz la ha desarrollado una empresa que hemos subcontratado de GAP y lo estamos alojando en Skyler. Creo que ahora mismo todavía no está alojado en Skyler porque ha habido algunos problemas técnicos en los últimos días, pero el objetivo es que esté en el centro de supercomputación de Castilla y León, que es lo que hemos hecho también en proyectos pasados. Como os decía, un análisis diferenciado para tweets y para titulares que además nos ofrezca información para fuentes problemáticas de manera que eso complemente la predicción. Y, por último, queremos que cada empresa que lo utilice, si esto lo utiliza en un medio de comunicación, por ejemplo, pudiera hacer análisis a gran escala y entrenar el modelo con otros corpus. Os la voy a mostrar porque justo hoy nos han pasado el acceso. Hay algunas cosas todavía que tenemos que trabajar. Pero, bueno, por ejemplo, esto ya lo incluí antes con el ejemplo que os mostró Margarita. Este es el texto. Y la detección me dice que, bueno, parece que hay una cierta probabilidad de que sea fake. Bueno, pues habrá que tener en cuenta y a lo mejor esto nos hace saltar las alarmas para estar pendientes y volver a revisarlo o a contrastarlo con otras fuentes, etc. Ya con esto termino. Vamos con algunos comentarios muy generales de todo lo que hemos ido contando. Por un lado, hemos utilizado una agencia de verificación como aproximación para estudiar la desinformación y para obtener los contenidos. Esto es bastante útil porque ya nos da todos los contenidos falsos. Es un proceso sistemático porque ellos tienen unos criterios para desmentir contenidos. Y gracias a esto hemos podido obtener uno de los abordajes más amplios sobre la desinformación en España en los últimos años. Pensemos que hemos analizado, como decía Margarita, más de 4.000 contenidos. Cuando se diseñó ese instrumento, se decidió que para que se marque una temática, que una temática está presente en el contenido desmentido, esta tiene que ser sustancial. Entonces, las menciones un poco tangenciales a la política no las consideramos como contenido político, pero el hecho de que esté subyacente ahí sí que consideramos que es relevante. Luego, lo que destaque también antes, es el número limitado de actores problemáticos. La desinformación en sí mismo es grave y cada contenido puede ser grave, pero que yo ponga una mentira, un contenido falso en mis redes sociales que no las va a ver nadie, pues no es tan grave como el hecho de que hay una serie de actores, sobre todo pseudo-medios y pseudo-periodistas, aunque también otro tipo de actores, incluyendo partidos políticos, estén continuamente y con un número de seguidores muy importante difundiendo contenidos falsos, ahí sí que tenemos un problema más grave y lo más probable es que actuar sobre esos sea más efectivo o más eficiente que actuar sobre el conjunto de la desinformación. Entonces, en este sentido, desde luego, es conveniente seguir desarrollando este tipo de modelos automatizados como el nuestro, que nos van a ayudar a detectar la desinformación. ¿Qué ocurre? No obstante, que hay limitaciones. La principal, el hecho de que tenemos que hacer una construcción manual de los propósitos de entrenamiento con el esfuerzo de tiempo y de recursos humanos que eso exige. La incapacidad de alcanzar una fiabilidad elevada, porque incluso en los detectores mejor desarrollados que existen ahora mismo en estudios que ya se han llevado a cabo y que han tenido bastante impacto, la fiabilidad es muy limitada. Entonces, aunque nos puede ayudar, como decía, nos puede levantar la liebre para estar pendientes de un contenido concreto, pero la fiabilidad es solo hasta cierto punto suficiente. Y luego, además, tenemos una cuestión que es el hecho de que estamos sujetos al devenir sociopolítico y al hecho de que nuevos actores o nuevos eventos van a causar una disrupción y generar discusiones que a lo mejor el detector no está preparado. Por eso es importante mantenerlos actualizados. Entonces, bueno, por ahí esa aplicación práctica del prototipo y luego todo ese conocimiento que ha generado el proyecto a nivel ya también más académico, que era un poco el complemento que buscábamos con este proyecto, una cosa más práctica, útil para la sociedad y ese conocimiento, por supuesto, también útil para la sociedad, pero con un componente más académico. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención y, bueno, contadnos qué os parece y qué cuestiones tenéis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!